¿Llegas tarde del trabajo y cuando puedes disfrutar del jardín ya no hay luz? ¿Te gustaría poder utilizar mucho más el jardín, apreciarlo por la noche, porque normalmente lo utilizas para veladas hasta tarde y cenas tranquilas? Si ese es tu caso, quédate en este vídeo porque te voy a contar cuál es tu jardín perfecto. Tu jardín perfecto se llama jardín de luna. Bienvenido una semana más a mi canal, soy Margalida Nadal de Paisajismo y Diseño y en este vídeo te voy a hablar de los jardines de luna. El concepto del jardín es muy sencillo, el jardín se disfruta de noche a la luz de la luna, por eso el jardín de luna. Viene de la palabra Moongarden y es muy sencillo de aplicar. Simplemente necesitas orientar el disfrute del jardín para la noche. Se trata de utilizar flores de colores pálidos, de colores blancos, pastel, que reflejen la luz de la luna para poder admirar su belleza por la noche. Principalmente suele haber zonas retiradas, muy íntimas, resguardadas del frío, del viento, normalmente techadas con cenadores cubiertos de telas para poder hacer cenas por la noche y disfrutarlas cuando ya se ha acabado el sol. Suelen ser jardines muy bien iluminados, pero de una manera tenue, de una manera muy romántica y la verdad es que el ambiente que se crea es muy mágico. La selección de plantas es muy importante, tienes que asegurarte de que la mayoría de esas flores van a estar abiertas por la noche. Intenta elegir flores que sean tipo pompón, como pueden ser unas hortensias, la bola de nieve, todas estas flores que no se cierran por la noche y reflejan la luz porque son de colores muy claros, los del blanco, el rosa pálido, digamos que vas a estar un poco limitado en lo que es color, pero vale la pena porque el efecto que se crea por la noche es muy mágico. Aquí te dejo una lista de mis favoritas, solo asegúrate de que están preparadas para tu clima, por favor, no se te olvide, los rosales blancos, puedes elegir del blanco a los rosas pálidos para reflejar la luz, la rosa mosqueta, las calas, las adoro. Los nenúfares y las hortensias, por ejemplo, te pueden dar un juego muy bueno para aumentar esa sensación de puntos de luz dentro de la vegetación que darán el toque de atención, esa manera de llamar la atención para disfrutar del jardín. En el aspecto de la iluminación es importante que sea justa y necesaria. No tiene que parecer un campo de fútbol, para nada, esto tiene que ser la luz justa y necesaria refiriéndose a que cuando camines veas por donde vas, puedas admirar las flores blancas por la noche y puedas comer sin agregantarte con la espina del pescado. Pero no tiene que ser una iluminación excesiva. En este jardín es clave el ambiente que se crea. Es importante que sea un ambiente romántico, relajante, que sea muy acogedor, como tienes que tener la sensación de estar protegido. Y puedes crear más intimidad con mamparas, con pérgolas, con toldos y con celosías. El efecto relajante lo puedes aumentar teniendo sonidos agradables de fondo. Puedes poner alguna fuente en un rincón, no necesitas que sea algo muy vistoso porque lo vas a utilizar por la noche. Pero sí asegúrate de que sea un murmullo agradable, que por la noche cuando estés cenando sea algo así como una música que está detrás. Y si puedes, a esto me refiero, a una cosa muy agradable, suave, pero que da el ambiente de estado de relajación. El otro sentido que interviene en este jardín es el aromático. El sentido del olfato aquí es muy importante. Asegúrate de que tienes plantas aromáticas repartidas por el jardín, sobre todo en las zonas de paso, porque cuando roces las plantas se va a levantar ese aroma y va a dar el ambiente, el toque perfecto ya para terminar de ensalzar ese ambiente romántico y relajante que necesitas en este jardín. Mis flores favoritas para el jardín de luna, te las voy a ir enumerando, es el jazmín, el lirio asiático, es que es muy aromático y sobre todo se le refleja la luz un montón, se queda súper bonito. El manzano silvestre, cierto que la floración es poquita, pero la verdad que vale la pena, es muy generosa. Los guisantes de olor los vas a tener desde primavera hasta verano, hasta finales de verano, huelen súper bien y suelen ser de colores, los tienes de todos los colores, pero sí puedes utilizarlos con colores pastel o claritos. Y es un aroma, de verdad, me encanta. Y luego plantas que tengan la flor que se abra de noche, como la dama de noche. Don Juan, creo que en algunas zonas se llama Don Juan, no estoy segura, pero su nombre científico es Mirabilis Jalapa. Se muere una vez empieza del frío, pero renace bastante fuerte, siempre que tenga humedad y no un exceso de sol, se va a hacer poner preciosa y todos los años salen. Las tienes de 2000 colores y se caracterizan porque la flor se divide como si fuera un reloj y cada zona estuviera pintada de diferentes colores. Son muy bonitas, pero sobre todo son súper aromáticas, te recomiendo que las pongas. Además son plantas muy fáciles de encontrar, de reproducir, se cuidan solitas y no tienes ni que preocuparte de todos los años de plantarlas porque la propia semilla se va regenerando. Cierto que los jardines cuando los disfrutamos por la noche tenemos el problema de los mosquitos. Yo te recomiendo que pongas plantas que sean repelentes de mosquitos, como pueden ser la albahaca, la citronela, la melisa, la lavanda, así que pueden ayudar. Asegúrate de tener velas anti-mosquitos que son lo más natural que vas a encontrar dentro del mercado y si tienes la oportunidad de poner un estanque con peces en tu jardín, vas a tener la ventaja de que todos los mosquitos que vengan a poner huevos en el jardín los van a poner en el estanque y se lo van a comer los peces. Así que te deshaces de ellos casi siempre. Normalmente se acumulan en el césped y así, pero bueno, eso no puedes evitarlo. Intenta atraer fauna al jardín como pajaritos que se coman los mosquitos y murciélagos. Ya sé que no te van a hacer mucha gracia que diga eso, pero los murciélagos son necesarios y te van a hacer el favor de quitarte los mosquitos de encima. Y este ha sido el estilo de jardín que quería enseñarte. El jardín de luna es muy especial, tiene muchísima magia y creo que es muy fácil de conseguir. Solo necesitas las flores blancas, ir a una iluminación suave, agradable y sentirte un poquito refugiado porque ya que vas a vivir el jardín por la noche que intentas protegerte del viento y del rocío. Te dejo por aquí todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube porque voy a ir subiendo más vídeos de estilos de jardín y espero darte mucha más inspiración para que transformes tu jardín en tu asis personal. Ha sido un placer y te veo en el próximo vídeo. Sencillo. Viene de la palabra... Tengo obras. No te olvides. ¡Gracias! Gracias.